Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy les contaré la leyenda de Mancocapac y Mamaogyo. Esta es una leyenda inca sobre la fundación del imperio incaico. Cuenta la leyenda que cerca del lago Titicaca, los hombres vivían como animales salvajes en cuevas. Ellos se alimentaban solamente de lo que cazaban y de los frutos que recogían de los árboles. Inti, el dios Sol, estaba muy preocupado por esta situación. Y les dijo a sus hijos, Mamaogyo y Mancocapac, que deberían bajar a ayudarlos para que aprendieran a cultivar la tierra, vivieran de las cosechas, se respetaran mutuamente y rindieran culto al dios creador Inti, es decir, a él. Es así que Inti, el dios Sol, les entregó una vara de oro y les pidió que cuando llegaran al lago Titicaca, apoyaran el bastón en la tierra en cada ocasión en que se detuvieran. Cuando la vara entrara en la tierra con facilidad, sería la señal de que era el sitio elegido para fundar la capital del nuevo imperio. Esta capital se llamaría Cusco y desde allí gobernarían todo el imperio. Al día siguiente, los hermanos se vistieron con sus mejores ropajes y emergieron del lago Titicaca. Todas las personas quedaron impresionadas porque pensaron que eran dioses y decidieron seguirlos. Mamaogyo y Mancocapac iniciaron la caminata, sin olvidar apoyar el bastón en tierra cada vez que se detenían, para saber si allí era el lugar elegido para fundar el imperio de los Incas. Así, caminaron durante muchos días, hasta que una mañana llegaron a un valle hermoso y verde y se detuvieron. Cuando apoyaron la vara, se hundió en la tierra sin dificultad. Ese era el lugar que tanto estaban buscando, el elegido para fundar el Cusco, que quiere decir el ombligo del mundo. Una vez fundado el imperio y elegida su capital, Mancocapac enseñó a los hombres el arte del cultivo y la cosecha, y también a construir sus casas para que no vivieran en cuevas. Mamaogyo, por su parte, les enseñó a las mujeres a hilar y tejer con la lana de las llamas. También les enseñó a cocinar los vegetales y los animales que los hombres cazaban. Durante mucho tiempo, Mancocapac y su hermana Mamaogyo gobernaron el nuevo imperio del dios Inti, que se extendió por el sur hasta el río Maule, en Chile. El fin Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan, y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Guillermo Raúl Álvarez, que dice gracias por la información. De nada, Guillermo, un abrazo para ti y gracias por comentar. También a Cris de OnePro, que dice que Dayan Papalia hizo un gran trabajo. Estoy de acuerdo contigo. Es un gran libro y nos vamos a seguir basando en ella para hacer otros videos. También a Álvaro Llave, que dice gracias, me salvaste, nuevo sub. Bienvenido, Álvaro, a este bonito canal. Espero que te gusten todos los videos y que lo sigas viendo. Además a Amelia Galindez, que me dice gracias de nada, Amelia. Un abrazo y muchas bendiciones. También a Axel Medina, que dice que lo estamos ayudando a estudiar para su examen. Qué bueno, Axel, espero que te vaya muy bien en tu examen y que tengas muchos éxitos más. Además a NoSoyClank, que dice que lo vamos a ayudar mucho en el examen de este sábado. Espero que te vaya muy, muy bien. NoSoyClank y que saques una gran nota. Asimismo a Luis Quintero, que dice saludos desde Panamá. Qué bonito. Gracias por tus saludos. Saludos para ti también y para todos mis amigos de Panamá que nos escriben y se suscriben. Un abrazo, Luis. Y finalmente a Carlos, que dice gracias, me ayudaste a mejorar. De nada, Carlos. Un abrazo para ti. Sigue veniendo, te lo explico. Y muchos éxitos en tus estudios. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!